En la vida hay momentos que tengo a la fe y el corazón se siente desmaquial La angustia y el cansancio aparecen también El desaliento de seguir y de luchar La angustia y el cansancio aparecen también El desaliento de seguir y de luchar Muchos hombres en el desierto desmayaron de ser Y cuando pensaron que todo terminó El pueblo en angustia presionaba a Moisés Porque creía que ese iba a morir Pero que obar el hijo a Moisés Toma la boca Toma la boca Y una fuerte grande cientos de estadios Pero que obar el hijo a Moisés Toma la boca Toma la boca Y una fuerte grande cientos de estadios Que cantó el sol Que cantó el sol De ese pueblo que estaba cediendo Y pudieron Que Jehová estaba con ellos Es Jesús Es la muerte que sale hacia el alma Es Jesús Es Jesús Es la muerte que sale hacia mi ser Es posible que alguien tenga miedo contra mis militares Pero quiero decirle que Jesús me duele esta noche con nosotros Como poderoso le cante El de tu fuerza hoy esta muriendo Y no tiene fuerzas para continuar Es un Cristo de su alma hoy esta ofreciendo La consigues a sus pies Quien soltar El Cristo de su alma hoy esta ofreciendo La consigues a sus pies Quien soltar La consigues a sus pies La consigues a sus pies Que en este camino El de tu seré Mira mi hermano Que la carrera Ya casi termina Y si te desanime ¿Qué será de ti? Mira mi hermano Que la carrera Ya casi termina Y si te desanime Y si regresas a ti Dime ¿Qué será de ti? 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 Y a ti sé Y a ti puedo aplaudir por Cristo ¡Gracias!